Bienvenidos a Vexclam.com, lugar de bits, vectores y pixeles. Soy su amigo y docente digital Jonathan Mircha. Y en esta ocasión estoy muy contento porque este es el primer video tutorial del curso práctico de PHP y MySQL. Hoy martes 17 de abril, estamos estrenando justo a la medianoche de este día. Empezamos con estos video tutoriales. Pues bien, para entrar a lo que es el desarrollo en PHP y MySQL, primeramente tenemos que instalar nuestro ambiente de programación, para lo cual vamos a abrir nuestro navegador de preferencia y vamos a buscar el instalador que se llama Shamp. Aquí está la página. Y bueno, Shamp es un instalador que trae ya lo que es el servidor web, la base de datos y el compilador que vamos a utilizar para programar. En este caso, el servidor web es Apache, la base de datos es MySQL y el lenguaje de programación es PHP. ¿Por qué tiene la X? Bueno, porque es multiplataformas. Eso significa que lo podemos instalar en Linux, en Windows, en Macintosh y en Solaris. Entonces, ustedes seleccionen la versión de su sistema operativo. En mi caso, voy a descargar la de Windows y cuando le doy clic al enlace, verán que aquí abajo están todos los instaladores. Puedo descargar el ZIP, el 7-ZIP, el instalador como tal. Hay una versión USB Lite, esa la podemos traer portable en cualquier memoria USB y el servidor va a levantar en cualquier computadora que conectemos ese dispositivo. Pero, para efectos de este curso, vamos a hacer la instalación completa. Entonces, le van a dar clic aquí en Installer y nos va a redirigir a la página de sourceforge.net que aquí se alojan varios proyectos de software libre. Y bueno, aquí ya me pide que guarde. Yo ya no lo voy a guardar porque ya lo había bajado previamente. Entonces, simplemente voy a ejecutar mi instalador y bueno, me pide los permisos de usuario. Nos pide un lenguaje para instalarlo. En este caso, voy a seleccionar inglés porque no sé hablar alemán. Bien, me va a aparecer la pantalla del instalador. Como cualquier típico instalador, le damos siguiente, siguiente. Aquí nos pregunta el folder de instalación. Lo voy a dejar predeterminado en mi disco duro C. La carpeta se va a llamar Shamp. Y bueno, aquí me dice que va a crear un icono en el escritorio. Va a estar agregado en el menú del clic derecho. ¿Y qué servicios vamos a instalar? Vamos a dejar que se instalen en automático. Es decir, que cuando prendamos el panel de control del Shamp, se active lo que es Apache MySQL, que es la base de datos, y el servidor web. El FileZilla no porque es un servidor FTP que sirve para subir archivos, pero bueno, para casos prácticos de estos videotutoriales de PHP no lo necesitamos. Le vamos a dar a instalar y bueno, vamos a esperar a que la instalación termine. Mientras les platico, algunos en el chat, en el Facebook, me han preguntado que bueno, por qué vexclam.com. En la página verán que hay una sección que se llama Acerca. Ahí podrán encontrar un poquito sobre la historia de este proyecto. Básicamente les explico, bueno, la palabra vexclam, si se dan cuenta en el logo, tiene, están de color naranja, la primera letra de la palabra bits, que es la B, la segunda letra de la palabra vectores, que es la E, y la tercera letra de la palabra pixeles, ¿sale? Esos, por eso se llama lugar de bits, vectores y pixeles, porque la palabra vex está formada por estas letras, de las palabras bits, vectores y pixeles, y tlan es un término en náhuatl, que era la lengua que hablaban los aztecas, que significa lugar de tierra, ¿sale? Como si fuera la palabra land en inglés, ¿no? England, Greenland, Disneyland. Y entonces, pues, al juntar vexclam, nos da este término, digamos, tecno-náhuatl, que significa lugar de bits, vectores y pixeles, ¿sí? Entonces, esa es la explicación un poquito de por qué se llama el proyecto vexclam.com, ¿sale? Y el logo, pues, también es la intersección de tres semicírculos, que en el centro, bueno, logran unirse, ¿sí? Y hace similitud a estos tres elementos. Bueno, ¿por qué escogí un término tecno-náhuatl? Bueno, porque el proyecto vexclam es un proyecto que se hace en México, en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, ¿sí? Yo soy oriundo de ahí, y bueno, desde aquí estamos compartiendo el conocimiento para todo el mundo, ¿sí? Bien, ya casi terminamos de instalar el servidor sham. Si se dan cuenta, este videotutorial, nada más vamos a comprobar que después de la instalación, podamos ver la página inicial del servidor, ver qué corren los servicios, y ya el próximo videotutorial, estaremos empezando a programar conceptos básicos de PHP. Bien, aquí como verán, ya terminó el instalador, le voy a dar finalizar, me aparecen unas pantallas negras del command, me está diciendo que está checando los puertos, por ahí está iniciando los servicios, está iniciando el Apache, posteriormente va a reiniciar el servicio de MySQL, ¿sí? Y vamos a esperar a que termine, ahí ya se inició Apache, ahora se está iniciando MySQL. Ahora, es importante que no tengan otro servidor instalado, el Apache, los servidores web, generalmente están escuchando siempre por el puerto 80, que es por el puerto que salimos a internet, entonces, si ustedes, no sé, tienen algún otro servidor como Apache Tomcat, otro servidor como Internet Information Server de Microsoft, bueno, tendrán ahí que cambiar el puerto, porque si lo tienen en el predeterminado, por ahí les puede mandar algún mensaje de error, ¿sale? Pero pueden buscar algún artículo, donde explique cómo cambiar la configuración en estos servidores, y lo podrán hacer, y si no, bueno, pues me mandan sus dudas al correo cursos arroba vextlan punto com. Bien, aquí me dice que ya la instalación terminó, felicidades, ahora se va a activar el panel de control del SHAM, y aquí podemos ver que ya está corriendo el servicio de Apache, que es el servidor web, y el servicio del MySQL. Si se dan cuenta, como no palomeamos el FileZilla, que era el servidor FTP, ese no se levanta en automático. Cada vez en su escritorio, ustedes van a poder ver un acceso directo a este panel de control. Entonces, ahí ya tenemos instalado para Windows versión 6, plataforma Service Pack 2, el instalador de SHAMP, y corriendo estos dos servicios. Bien, ahora sí, para comprobar que realmente está funcionando nuestro servidor, nos vamos al navegador y escribimos la palabra localhost en nuestra barra de dirección, y si se dan cuenta, aquí nos está diciendo, está funcionando, y aquí hay un pequeño ícono, el ícono de SHAMP, significa que estamos dentro de nuestro servidor. ¿Sale? Bien. Entonces, eso significa que ya tenemos instalado nuestro servidor SHAMP. Ahora, lo que hice fue ponerle localhost diagonal SHAMP, para acceder a la página principal, digamos, de nuestro servidor local de SHAMP. ¿Sí? Ahora, me voy a ir a mi PC, y en la unidad C, verán que aquí me agregó la carpeta de SHAMP. Ahora, vienen varias carpetas de instalación de todo lo que hizo. La que nos va a interesar, y donde vamos a meter todos los proyectos y aplicaciones web que hagamos, es la carpeta que se llama HTDocs. Esta carpeta es la carpeta de publicación. ¿Sí? Todo servidor que ustedes contraten de internet, o que les den el servicio gratuito, les van a dar una carpeta, a donde tienen que subir sus archivos por FTP. En este caso, como estamos trabajando con un servidor local, esta carpeta es la que, todo lo que ingresemos ahí, se va a visualizar en nuestro navegador. Cuando nosotros pongamos localhost, que es nuestro nombre de dominio, pues vamos a acceder a el contenido aquí. Ahora, si se dan cuenta, yo le puse local, bueno, primero localhost, y nos dijo it works. Ahora le di diagonal SHAMP, y vean que, esta diagonal SHAMP, significa que hay una carpeta, aquí la podemos ver, que hay una carpeta dentro de HTDocs, que se llama SHAMP. Y bueno, aquí ya viene toda la instalación. Por default, nos aparece esto, le vamos a dar aquí en nuestro idioma, en español. Y bueno, ahí ya está trabajando, nos dice todo lo que se instaló, el paquete básico, aquí, pues, algunas cuestiones de administración, que iremos viendo, conforme avance, este, nuestro curso, y sea necesario, revisar, alguno de estos documentos, de estos enlaces. Principalmente, con el que más vamos a estar trabajando, es con PHP, MyAdmin, que es, un gestor, gráfico, para poder, administrar, y gestionar, bases de datos, MySQL, a través de esta interfaz web, que está hecha en PHP, por eso se llama PHP, MyAdmin. Bien, pues, esto es todo, por este video tutorial, espero que les haya servido, tal vez, algunos ya, sepan, programar, instalar su servidor web, pero bueno, es importante, considerar, que estos video tutoriales, están diseñados, para que todas las personas, que tengan la intención, de aprender tecnologías web, lo hagan. Entonces, vamos a iniciar, desde, desde cero, ¿sale? Y poco a poco, le iremos, subiendo, el grado de complejidad, ¿sí? Les recuerdo, en este curso, vamos a empezar, con conceptos básicos, de PHP, bases de datos, y posteriormente, vamos a desarrollar, una aplicación, ABCC, es decir, que podamos dar, de alta, baja, cambios, y consultas, a la base de datos, y posteriormente, un sitio web, que hagamos, en el curso, de HTML5, lo vamos a implementar, con PHP, como poder optimizar, para que a la hora, de que actualicemos, este sitio, bueno, pues, no sea más fácil hacerlo, y también, la velocidad, cuando los usuarios, accedan a él, a internet, bueno, sea más rápido, de cargar, bien, pues, muchas gracias, y los espero, en el próximo video tutorial, hasta luego.